Hola chicos y chicas Hola chicos y chicas Hola Tengo que irme para atrás Hola chicos y chicas Quiero tener un nuevo video para el canal de Prexgen360 y aquí vamos a ver Como saben GTA Abajo Ahí abajo GTA real Dije es en serio original De Alexi No se ni para que se pusieron Alexi Y estoy con Alexi Aquí está mi abuelita Y va a ver de que se trata este video Si es gracioso Entre comillas No soy gracioso No puedo grabar Muchos videos Porque estuve en cama Esto es mentira No estuve ni en cama Es que como Estaba jugando mucho a la pelota hoy Pero Vamos a dejar a Braille Y para que no adelante este video Vamos a... Vamos Primero La intro Que ya la vi Esta bonita Hola Una moto Viene ahí Que va a ser Como el avión real No manche wey No manche No manche No manche Ahí una persona Ahí en... El GTA no va a salir muy bien ¿Por qué? Porque en GTA no se puede hacer eso No se puede Y veamos Y veamos que pasa Mira que no se va a poder El GTA 5 No se va a poder Le poste un like Que no se va a poder Y... Se lo... Aquí un héroe Un héroe Un héroe Y que... Un hombre En navidad Si en navidad Y que va a saltar a la... Ahí es verdad Fumoría Y... No le pasa nada En la real Que gracia Que gracia Hay... El rapeo Se va y... Puso la música aquí Y se va No manche Se le dio la xulipuerca A ver Es el auto El auto La lancha El auto El auto lancha El auto O el de agua No sé Y ¿Qué pasa? ¡Chara, vamos! ¡Tú puedes volar! ¡Vamos! Va Saca sus alas Y Y en la vida real En la vida real no va a funcionar bien No la hagan en su casa Una por eso no es No tener su casa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es un auto? Eso es lo que hacen Es que tenga que Que se ponen atrás de eso Para que lo dejen pasar Y eso Porque se ponen encima de eso Para que lo dejen pasar ¡Va! Bien Es que aquí la roban el auto Y se van Como Que lo dejen pasar Es que Yo ya la he visto Yo he visto Yo Saca el otro Y el otro se baja No manches Y para que lo deje pasar Son las sirenas Que manche, ¿no? Que padre Es que Y aquí en Un velero Pero un velero Y No va a pasar ahí Como ¿Cómo se te ocurre pasar por ahí? Y no Y no Eso no se llama Tiene un cerebro Así Chiquitito Lo más Chiquitito Chiquitito Y aquí en En No se No sé No sé En una Vertigeta Y Es que Se cayó De hambre Aquí Vamos ¡Oh! Eso soy yo Por supuesto ¿Cómo nació Estos músculos? Que son Nuestro Ni una De músculos Vamos Con el Vivo Vamos Un carrito El golf Esta sí Bueno Una Una bici Y No vería Qué horror Sí Lo Es que No manches Es que El gato Mira Es que Justito Viene Y yo pensaba Que iba a ir para allá Y Y viene Y dice Como Como si ustedes Van a ir a la escuela Llega retrasado Un gatito Como yo tengo Y una señora Hombre Un humano conejo Un humano gato Es el dios Está bueno Es como el día De los gatos Y más gatos En la vida real ¿Qué? ¿Lo mataron? ¿Qué? Y me derroba el auto Y eso ¿Qué? ¿Qué? El auto Aquí viene Vamos Se bajó Y No pasa nada Y ahora La vida real No manches Es que Se te va con el auto Se le va a quedar Se le va a quedar Miren 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 Vienen A ese señor Miren Y a este que le sale nada bien porque, porque los saltos no son tan... cosa de eso, obvio salta y oh y su celular se lo tiene que pagar un día de lluvia, el estacionamiento, algo común en gta 5, si quiere que grabe el vídeo de gta 5 lo puedo grabar nada en ninguna molenta, todo lo dejan en los comentarios, y la vida real, que? después shaggy es que shaggy hizo, hizo eso y sopro esto, shaggy no lo hagas y lo vas a hacer, hacelo para otro lado, siempre el hace a la persona no, no, no manches, shaggy no hagas esto, shaggy no hagas esto, porque no tomamos el, no, no, eso viene para allá, no viene para allá, que pasa, creo que no va a pasar nada, y, y, jeje, llega ahí y, que se, dan, 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 es que se quedaba, es que le cortaron el bigote, le cortaron el bigote ahí, ya se va corriendo y no se defiende, vamos, se ve un poquito borroso, no como yo, que? es que como se le ocurren bajar, poner una, una cosa ahí, viene ahí, vamos, le mete la cosa y, 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 que? es que, es que, es que está riendo, pero en la, en la gala no se nota, está triste, vamos ahí, no pasa nada, y, que no se nada, no pasa nada, el pedaporte igual que, el pedaporte es muy duro, como yo, 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 ah, eso soy yo, ese grito lo grabé yo, eh, es que es un, pero, pero, me vamos a ver aquí, no, no, ayúdame un señor, en la que está almorzando, está almorzando, está almorzando, está almorzando, y el otro se ha esperado, y ahí, no puede hacer nada, por qué, por qué, por qué, no se puede hacer, y, y, se crea, en, o sea, que, llama, detrás de eso, que era, una policía, persiga, eso, se ve bugeado, y, no hace nada, creo, no hace nada, ahí viene el policía malo, y el acto verde, que es mi color menos favorito, el verde, viene, y, que hace, le he pinchado las llantas, le he pinchado las llantas, las llantas, se da, no, se nota, no me noto, se da vuelta el auto, y no pasa nada, hasta acá vamos a dejar el video, espero que, hasta acá vamos a dejar el video, espero que, hasta acá vamos a dejar el video, espero que les haya gustado, si le hay, si le gustaron, dejen en la agita de comentarios, si este video lleva los 20 likes, voy a hacer la parte 2, 2, y después la 3, y después la 4, y después la parte 5, entonces 20 likes, y, y, y hago la parte 2, ya, hasta acá, voy a dejar el video, de suscribirse al canal, esta nomás, no vean naaa, no vean la parte 2 ahora, termino este video y lo grabo, altirico, altirico, y chao, 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 chao.